Me gustaría hablarles en español, pero todavía no se habla en español. Le podían dar la bienvenida a mi esposa y a mis niñas. El pastor Estefano tomó mucho tiempo dándome la introducción porque no quería que yo hablar a mucho. Pero yo ya hablé con el director de producción. Yo puedo hablar cuanto tiempo yo quiera. Así que ya cubrí mi base. Quiero que sepan que yo amo esta iglesia. Amo a la viña. La gente de la viña. Estoy tan agradecido con esta iglesia porque se convirtió en una bendición tremenda a nuestra iglesia que comenzamos, lanzamos en Manhattan. No sé si saben, pero los muchachos salen temprano en la mañana a ayudar a la iglesia. Así que ya han sido de bendición a otras iglesias. También amo esta iglesia porque amo al pastor Estefano y a Madeline. De verdad, no amo. Hay varias razones por qué. Con el pastor Estefano y Madeline no tienen que adivinar quiénes ellos son. Son muy transparentes y tienen pureza de corazón. La pureza de corazón no es lo que tal vez ustedes piensan lo que es. Muchas veces cuando los predicadores dicen, tienen que tener un corazón puro, pensamos que es una, como que un, como que un, como que un, como que ser puro en justicia propia. You're supposed to develop from within, but that's not what the Bible says. Que lo tiene que hacer de adentro. Pero la Biblia dice que la pureza de corazón es que materiales imperfectos no es parte de eso. Tenemos algunos que hacen joyas aquí. Cuando refinan el oro y cosas así, tienen que sacar las impurezas. La pureza de corazón simplemente significa tener una sola mente. O el corazón solamente para Dios. No significa que es un corazón justo. porque no lo tenemos. Solo la justicia de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros. No tenemos justicia propia. Así que cuando decimos pureza de corazón, estamos hablando de perseguir a Dios con un corazón sincero. Y el pastor Estefan y Malin tienen un corazón para Dios. Y si sigo hablando de ellos, no puedo llegar al mensaje, así que voy a ir al mensaje. Pero yo sé que esta iglesia tiene un potencial tremendo. Es solamente el comienzo para cosas mayores que vendrán para la viña. Amén. Amén. Dios va a hacer cosas grandes para esta iglesia. Amén. Y entender. Y sostenerla. Y sostenerla, agarrarse de eso. La iglesia es rara porque es la iglesia de Dios. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero muchas veces la gente de la iglesia secuestran a la visión de Dios y van de su propia manera. Y es muy importante desde el principio de la iglesia que permanezcamos en la verdad de Jesucristo en el poder del Evangelio de Jesús y nos mantengamos enfocados en la visión de la iglesia para que Dios pueda continuar a usar la iglesia para hacer el trabajo de Él. Amén. 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 Vamos a ir a Juan capítulo 14. Vamos a leer el versículo 14. Ok, to verse... John 14, 14. Yes. John 14, 14. Juan 14, 14. Actually, we're going to read from verse 12 to verse 14. Vamos a leer desde el versículo 12 al 14. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Me gusta esa escritura. Tú pides cualquier cosa en su nombre y él lo hará. ¿Amén? Pero no es lo que ustedes piensan. Ok, el 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y el versículo 16 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Vamos a orar rápidamente. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor Dios, que tu unción y tu poder estén con nosotros. Necesitamos tu fuerza. Necesitamos que tú hables a nuestras vidas. Tenemos ideas ya concebidas de quién tú eres. Y tenemos ideas concebidas ya de lo que es tu iglesia. Señor, por favor, quebranta todo concepto que tengamos. Que tú puedas hablar a nuestras vidas. No soy digno de pararme aquí. Pero habla a través de mí hoy. En el nombre de Jesús yo oro. ¿Cuántos saben que hay cosas mayores y más grandes para esta iglesia? ¿Cuántos saben que hay cosas más grandes que van a venir a tu vida? Todos amamos escuchar eso. Si yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Todos van a decir, amén, yo quiero ser bendecido. Y todos quieren tener buenos días y ser bendecidos. Y todos quieren tener cosas más grandes. Y todos deseamos eso. Que es la naturaleza humana. Que es bueno. Pero les pregunto esto. ¿Nosotros sabemos qué es la verdadera bendición? ¿Usted sabe qué es un día bueno y un día malo? Yo les doy un ejemplo. Yo tuve unas semanas muy malas. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen días malos? ¿Cuántos de ustedes a veces tienen días malos? Veo que se rompió la mano. Tuvo un día malo. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces no solo tenemos días malos, tenemos días malos y años malos? No solamente tenemos días malos, sino días, semanas malos y años malos. Yo quiero que ustedes entiendan que dificultades, días, cosas dificultuosas vienen a nuestras vidas. Por varias razones. Una es que a veces tomamos la decisión incorrecta. Y sé que el Pastor Stefano habla de esto aquí. La consecuencia de nuestro pecado y nuestras acciones. A veces tenemos malos días por nuestras malas decisiones. Pero a veces tenemos malos días por las decisiones de otros. ¿Cuántos de ustedes han tenido malos días por sus esposos? ¿Cuántos de ustedes han tenido malos días por sus esposas? ¿Las personas con quien trabajan? Tienen que tener mucho cuidado cuando yo le hago sus preguntas. Están sonriendo demasiado. Sean un poco más discretos. Pero a veces saben que a veces las acciones de alguien otro causan dolor en nuestras vidas. Pero a veces no son malas decisiones. A veces no son las malas decisiones de otros. A veces la vida sucede. Te levantas un día en la mañana. Vas a la estación de bus. El bus no llega. Ya empezó un día malo. A veces salimos y estás soleado. Y de repente empieza a caer un diluvio. Hay desastres naturales. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Que causan días malos. Yo tuve una de esas semanas. Me voy a ir a Ecuador este sábado. Yo escucho que Ecuador es la joya de Sudamérica. El argentino ya está diciendo no. Y la colombiana ya lo está mirando raro. Pero aquí está la cosa. Es un poco, mi apena un poco. Pero yo recibí mi residencia cuando tenía seis años. Pero hasta ahora no he sacado mi ciudadanía. Yo puedo darles razones espirituales por qué no las saqué. Pero es simplemente porque soy vago en eso. Entonces todavía no la tengo. Regresé de Nicaragua hace unas semanas atrás. Cuando yo viajo siempre pongo mi residencia dentro de mi billetera. Porque no me gusta dejarla sola. Así que yo tenía mi residencia, mis tarjetas y todo ahí adentro. Y aparentemente estoy muy seguro que yo la boté. Porque no la podemos encontrar por ninguna parte. Yo no sé si ustedes saben, pero si no tienen la residencia. La gente que tiene residencia no puede irse del país. Ellos la chequean. Está en el sistema. No puedes irte del país sin la residencia. Yo ya envié todas mis tarjetas en Ecuador. Yo ya envié todas mis cosas en un container grande a Ecuador. Mi tiqueta del avión ya está comprado. Y yo dije, esto es un problema bien serio. Así que yo llamé a inmigración. Y yo dije, me tienen que ayudar. Y me dice, no se preocupen. Le vamos a ayudar. Tienen que meterse al internet y hacerlo todo por ahí. Y después tienen que ir a la oficina para que le pongan una estampilla en el pasaporte. Y yo dije, gloria a Dios. Vamos a poder ir. Después de que lo hice por el internet. La última página era la página de confirmación y el recibo. Yo pensé que como lo estaba haciendo por el internet. Yo dije, puedo meterme de nuevo y sacar esa información. Así que yo cerré la ventanilla. Y yo llamé para hacer una cita. Y me pidieron el número de recibo. Y yo dije, yo no la tengo. Y él dijo, I said, I applied online. Yo apliqué por el internet. I should be able to retrieve it. You gotta help me. Puedo meterme de nuevo y sacarla. Él dijo, no, 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 sir. You have to wait 10 to 30 days for the actual receipt to come to your house. No, señor. Tiene que esperar de 10 a 30 días que el recibo pueda llegar a su casa. Y yo dije, estoy teniendo un día bien malo. Así que yo ahí discutí con el señor de inmigración. Gracias a Dios que yo la hago buen inglés. I was letting them have it. I said, that's a flaw in your system. It's not my problem. You gotta help me. Finally, they moved me to another customer rep. Discutió tanto que lo llevaron a otro representante de inmigración. Y finalmente, they said, in two to three days, I'm going to give you the receipt number. You take it and resolve it. Ok, en dos o tres días le doy el número de recibo y lo puede resolver. Ok, I had the same problem with my license. Tuve el mismo problema con mi licencia. You know, I need my license in Ecuador. Necesito mi licencia en Ecuador. They told me, I'm not going to be able to get it for two weeks. Me dijeron que no puedo tener la licencia. So I had to expedite it. Así que la tuve que mandar a que me la envíe más rápido. On top of that, this week, I choked on a carrot. Yo me ahogué en una zanahoria. And I almost died. Y casi me muero. I'm serious. De verdad. You think I'm kidding. I almost died. Ustedes piensan que estoy relajando. Casi me muero. You know, I couldn't breathe. I couldn't... No podía respirar. And I threw up everything because the air couldn't get in. Y yo vomité todo porque el aire no podía entrar. I'm serious. I said I'm going to go and see my Jesus today. Y yo dije, yo me voy a ir y voy a ver a mi Jesús hoy. You know, this week has got to go down as one of my worst weeks. Esta semana yo creo que va a irse en la historia los una de las semanas peores. Ahora, yo sé que Dios tiene planes grandes para mi vida. Así que hay muchas cosas que yo tuve que atravesar. Le puedes preguntar a mi esposa. No hay nada que vino fácil en el último mes. Todo fue difícil. Pero les quiero preguntar esto. Entonces, ¿qué es lo opuesto a esas semanas malas o días malos? ¿Qué es un día bueno? Te levantas, tienes una buena taza de café. Pierdes tu residencia, pero alguien te la envía para atrás. La licencia te la envían. Te ahogas con un pedazo de zanahoria, pero pongo un momento y la vuelves a matar. Eso puede ser definido como una buena semana, ¿verdad? ¿Qué? Eso puede ser definido como una buena semana. Pero, ¿sí, nuestro problema es que siempre definimos nuestra vida basada en circunstancias y situaciones. Si las cosas están yendo bien para nuestras vidas, entonces, gloria a Dios. Y decimos, somos bendecidos. Si todo está funcionando bien para nosotros, entonces decimos, tuve un día maravilloso en el Señor. Si otra persona mira mi vida esta semana, ellos dirían, wow, Dios de verdad te odia. Pero, ¿sí, nuestras bendiciones y nuestros días buenos no son definidos por situaciones o circunstancias? ¿Amén? ¿Amén? It's defined by the fact that the living God son definidas por el hecho que el Dios viviente y el amor de Jesús están con nosotros. Que Jesús vive dentro de mí y Jesús vive dentro de ti. ¿Ustedes saben quién es Jesús? Él es el Hijo del Dios viviente. Y así que cuando me levanto en la mañana, no importa si el bus no llega, no importa si pierdo mi billetera, el Dios viviente, Jesús, Cristo, vive en mí. Cada día que me levanto es un buen día. Cada día que me levanto es un buen día. Cada día que me levanto y puedo respirar el aire es un día bueno. Todos los días es un día bendecido porque Jesús vive en mí. La primera predicación, sermón, que Jesús habló. En Mateo 5. En Mateo 5. Dice, Bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino del cielo. No sé si ustedes saben lo que significa bendición, pero yo no puedo imaginar mi vida sin Jesús. Y no puedo imaginar mi vida sin conocer y entender que necesito a Jesús. ¿Saben cuántas personas viven por años sin darse en cuenta que necesitan a Jesús? ¿Usted sabe qué tragedia y qué vida tan triste pasar la vida no necesitando a Jesús? Pero es una bendición que Cristo se reveló a mí. Y Jesús ha revelado que yo tengo problemas en mi vida. Que yo tengo, por naturaleza, tengo pecados. Que me ha dado ojos espirituales para ver cuando yo era ciego. ¿Están comprendiendo lo que les estoy diciendo? El hecho de que incluso cuando te levantas te dices, yo necesito a Jesús. Ese sentido que uno recibe que necesita a Jesús cuando uno se levanta en la mañana. ¿Saben qué bendición es eso? ¿Saben cuántas millones de personas alrededor del mundo que no saben que necesitan a Jesús? ¿Saben cuántas millones de personas hay en el mundo que no saben que necesitan a Jesús? El hecho de que yo me levanto sabiendo que necesito a Jesús en mi vida es una bendición. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Yo veo que yo soy una persona pecaminosa en necesidad de un salvador. Esto es una bendición. Así que usted, si viene a mí y me dice, Pastor, acabé de ganarme la lotería. Gané 200 millones de dólares. Yo te doy 10 millones si me das tu habilidad para ver que necesito a Jesús. Yo le digo, salga de aquí. Salga de aquí. Los 200 millones de dólares comparan a mi entendimiento de que necesito a Jesús. Los 200 millones de dólares no comparan al entendimiento y entender de que necesito a Jesús. La Escritura dice, ¿de qué vale que el hombre gane al mundo entero y pierda su alma? Es una bendición saber de que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Así que yo les pregunto algo. ¿Estás bendecido hoy? ¿Estás bendecido hoy? Sí, a algunos de nosotros, no tenemos una buena casa. Una casa bonita. Sí, nuestra situación no está funcionando. Pero tenemos el poder redentor de Jesucristo. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es bendición. Muchas veces yo veo, yo leo libros como tu mejor vida ahora. ¿Cuántos conocen ese libro? Yo no voy a mencionar su nombre. Yo amo a todas las personas y lo amo a él también. Pero las iglesias americanas hoy, es raro porque han, como que se han desviado de la verdad. y es raro también porque la iglesia hispana también se ha salido de la verdad. Y no estoy diciendo que nuestra iglesia es la que tiene la doctrina correcta y todo el mundo tiene doctrina mala. No estoy diciendo eso. Humildemente le estoy pidiendo a ustedes que nuestra fe se trata del Evangelio de Jesucristo. Se trata del amor de Jesús. No es nada más ni nada menos. Sí, Dios es un Dios que sana nuestras vidas. Cuando estamos en situaciones dificultosas, sí, Él nos ayuda. Sí, cuando pedimos en su nombre, Él viene a nuestro rescate. Porque nos ama y le importamos a Él. Pero les quiero decir algo. El propósito de nuestras vidas es amar a Jesús y seguirlo a Él. No es nada más, no es nada menos. Circunstancias cambian para el mejor o para el peor. A veces, no entiendo cómo la gente puede pensar que si crees en Jesús, de alguna manera te vas a volver rico. A veces no entiendo cómo las personas a veces tienen este concepto de que si creen en Jesús, te vas a volver rico. A veces Dios nos da bendiciones materiales. Pero ahora yo soy más pobre que antes. No tengo dinero. Nada. Seriamente. Si le preguntan a mi esposa, ¿nos vamos a ir a una misión? La gente piensa que tenemos mucho dinero. Decimos que vamos a ir a una misión y piensan que tenemos mucho dinero. Hemos estado sirviéndole a Dios por muchos años. No tenemos nada. Pero no necesitamos nada. Porque tenemos a Jesús en nuestros corazones. Porque somos verdaderamente bendecidos. Y donde Él vaya, yo voy a ir. Lo que Él hace, yo lo quiero hacer. Claro que hay veces yo tengo problemas. no soy perfecto. Yo fallo. Yo me caigo. Pero yo creo en Dios y su poder. Le doy gracias a Dios por su poder. Porque Él siempre viene a nuestro lado para cumplir su propósito. Hay dos cosas que les quiero enseñar de la Escritura. Una es, estas cosas mayores no es algo mayor que vendrá para tu vida o tuyo. Dice que tú harás cosas mayores más grandes. Muchas veces pensamos, oh sí, yo voy a hacer cosas mayores. Oh sí, Dios. Oh sí. Pero no son tus cosas mayores, no es tú. Dios nos está invitando a nosotros para participar en su trabajo mayor. Porque su trabajo mayor es mayor. Nuestro trabajo es nuestra propia egoísmo. Trabajo más grande universalmente es el trabajo de Dios. Para poder seguir a Jesús por su trabajo mayor, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Yo sé que ya están aburridos. Porque quieren que hablemos de ustedes. Pero sí estoy hablando de ti. Entre más enfocamos nuestra atención en el trabajo de Jesús, mayor recompensa o sentido de recompensa que tendremos en nuestra vida. Entre más enfocamos en nuestras cosas, vamos a perdernos en las cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Así que quiero que entiendan hoy, que Dios nos invita a cosas mayores. Pero la Escritura fue escrita cuando Jesús ya se iba a ir. Entonces yo pienso, ¿cómo puedo hacer cosas mayores que Jesús? Quiero que sepan que esto es posible. porque Jesús prometió al Espíritu Santo. Dice, Él prometió al Consolador. ¿Cuántos están tan agradecidos que tenemos el poder del Espíritu Santo? Que no estamos solos. tienen que entender algo del Espíritu Santo. Es el nombre Paracleto en griego. Es la idea de que si estás solo, si alguien viene a tu lado para ayudarte para asistirte para poder ayudarte en el camino. Pero aquí está la cosa. Entendemos ese concepto del poder del Espíritu Santo, pero lo que no sabemos del rol del Espíritu Santo, ¿sabe lo que el Espíritu Santo está supuesto hacer? El trabajo del Espíritu Santo no es ayudarte a ti a conseguir algo. No es ayudarte a ti a conseguir algo en este mundo. ¿sabe que la responsabilidad del Espíritu la responsabilidad primaria del Espíritu Santo es es número uno acordarles a ustedes y a mí quién Jesús es, qué es lo que Él ha hecho en esta tierra y qué es lo que Él ha enseñado. La responsabilidad del Espíritu es no ayudar a obtener las cosas temporarias de este mundo. El rol primario del Espíritu es acordarnos del poder y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que nosotros nos olvidamos de Jesús todo el tiempo? ignoramos sus enseñanzas todo el tiempo. El rol primario del Espíritu es acordarles a ustedes y traer atención y traer enfoque a la persona de Jesucristo y ahí trayendo gloria a Jesús. Cuando yo ministro antes de que yo me subía a predicar yo le estaba pidiendo el poder de Dios yo le estaba pidiendo Señor ungeme y después me tuve que acordar no necesito el Espíritu que me unja para yo poder tener poder porque no quiero atención que llegue a mí un predicador grande cuando el servicio se termina su atención y su enfoque va a Jesús el encuentro no es las historias chistosas que el pastor pueda decir su encuentro es con el Espíritu Santo que trae atención a Jesús nosotros como líderes de alabanza o el equipo de alabanza sino oramos para que la unción de Dios caiga para que podamos vernos bien para que podamos mover los corazones de las personas para que podamos tener el poder de hacer eso oramos por el poder y la unción de Dios para que a través de la adoración podamos escondernos en la gloria de Jesús que Jesús pueda ser levantado y podamos ser humillados podamos ser apajados que podamos mostrarnos delante de la presencia que el poder del Espíritu Santo siempre se revele para exaltar a nuestro Señor Jesucristo nadie más Él es el Rey de esta iglesia Él es el Señor de esta iglesia Él es el Señor de nuestras vidas qué privilegio es que Jesús nos pueda invitar a participar en su trabajo no solamente nos salvó Él dijo ven ven conmigo yo te voy a dar una parte ¿sabes que en los ojos del mundo hay muchas cosas que son grandes amamos las iglesias grandes nos gustan las luces nos gustan los equipos de oración tremendos amamos a la gente con dones sobrenaturales damos mucha atención a la gente que pueda profetizar damos mucha atención a las personas que pueda hacer caer en el Espíritu a otras personas si alguien ora por mí y pone la mano en la cabeza y trata de empujarme para abajo yo la voy a empujar a ellos ¿qué es eso? no es tu poder es el poder de Dios pero le damos tanta atención a las personas que tienen dones sobrenaturales ¿saben que en la Biblia Jesús dice hay alguien que vino a él en juicio y le dijo a Jesús yo profeticé en tu nombre yo hice milagros en tu nombre pero Jesús dijo yo no te conozco tú no hiciste eso por mí tú hiciste eso para tu propia gloria eso es lo que estoy diciendo nos gustan las cosas grandes aquí en América la carne grande lo único que no me gusta de Ecuador es que tienen la carne pequeña así delgadita no es cruesa aquí en América nos gustan las iglesias grandes no nos gustan las iglesias chiquitas nos gustan los dones espirituales así grandes pero ¿saben? que a Dios no le importa eso Dios le importa que nosotros seamos fiel por lo que Dios nos ha dado a nosotros Dios no te llama a ti a ser otra persona y cuando tú enfrentes a Jesús en juicio y cuando yo enfrenté a Jesús en el día del juicio Jesús no va a decir yo tengo a Billy Graham yo tengo a Moisés yo tengo a King David yo tengo al Rey David pero mira tu vida eso no va a pasar tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha dado poder hacer más grande los talentos y los dones que Dios nos ha dado a nosotros si tienes poco hacemos lo mejor que podamos con ese poquito si no tienes mucho dinero lo hacemos lo mejor que podamos con ese dinero eso es lo que Dios nos está llamando a hacer Él nos invita a hacer eso eso es lo que Dios nos está invitando a hacer esto es lo que les estoy diciendo Él nos está mirando cosas así grandes lujosas Él nos invita a participar en su reino ¿sabe que hay personas que solamente te hacen sentir cómodo? ¿sabe lo que estoy hablando? ay usted se siente tan bienvenido ay solo estando ahí usted como que se siente bien eso es un don de hospitalidad eso es un don hay algunas personas que me enojan yo entro y estoy feliz y contento y los veo y no estoy contento esas personas no deben estar dándoles la bienvenida a la gente en la iglesia amén cada uno de nosotros Dios le ha dado dones y talentos increíbles tenemos que darle todo al Señor para que Dios pueda hacer cosas mayores a través de nuestra vida tenemos que parar de orar Señor ayúdenme ayúdenme yo 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 ¿sabe que el principio de la escritura no es así? si te sientes solo y vacío y si quieres más más y más no funciona así ¿a cuántos le han dado el regalo a alguien? y usted les ve la cara alumbrarse y te hace el corazón ponerse tú se lo diste a ellos pero ¿por qué yo me siento tan contento y feliz? ¿están entendiendo lo que estoy tratando de decir? el mundo tiene diferentes principios tenemos que seguir los pasos de Jesús cuando nos negamos cargamos la cruz tomamos la cruz y la seguimos Él nos va a dirigir al camino la verdad y la vida tenemos que negarnos a nosotros mismos no podemos seguir a Jesús al menos que nosotros nos neguemos tenemos que morir para que Él pueda vivir yo sé predicadores no le gustan predicar eso porque la gente no le pone atención pero siguiendo a Jesús requiere morir a la vieja vida ¿cuántos saben que Jesús no nos va a llevar por un camino equivocado? Él nos va a llevar a la vida verdadera a la vida verdaderamente bendecida no las bendiciones que está hablando este mundo que esta iglesia siempre esté enfocada en seguir a Jesús que esta iglesia siempre esté enfocada en amar a Jesús nada más nada menos porque cuando este mundo se acabe eso es lo único que va a permanecer vamos a amar a Jesús con todos nuestros corazones vamos a ponernos de pie iba a predicar una hora pero tengo que parar aquí yo sé que si uno predica muy largo no te van a invitar de nuevo quiero regresar y visitar pero vamos a inclinar nuestros rostros vamos a enfocarnos en Jesús hoy nada más no te preocupes por tu circunstancia no te preocupes por tu situación solamente pureza de corazón para ver a Jesús would you just pray right now to say Lord I want more of you in my life just lift up your hands with your eyes closed just say I want more of you Jesus nothing else Lord God come fill my heart come fill my life llena mi vida I want to love Jesus I want to love Jesus there is no one you are more beautiful than anything Jesus I love you just say that with me Jesus I love you Jesus I want more of you come into my life oh Lord Jesus I want you to begin to call out to God right now and seek his face I love you since then I will I I I can